Sin duda alguna el diseño que pusieron en este Meizu Note 8 hace que más de uno voltee la mirada hacia este excelente dispositivo Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y el día de hoy te tengo el review completo de Meizu Note 8 ¡Comenzamos! Amigos el día de hoy les tengo el review completo de este equipo Meizu Note 8 Y les adelanto que el equipo está increíblemente bueno La verdad que lo utilicé por poco más de una semana y me encantó utilizarlo Recordarles que el equipo lo adquirí en la tienda de Meizu oficial en Aliexpress Alrededor de unos 7-8 días para llegar a la ciudad de Tepicna de Erid Me llega por DHL y lo mejor de todo sin un peso de impuestos Bien, vámonos a la ficha técnica de este producto Listo amigos, ahí están las características del dispositivo Como pueden ver lo que les sobra son buenas características Creo que en gama media este equipo tiene una excelente relación calidad-precio El precio es bastante conseguido para lo que nos aporta Y les soy sincero, los días que lo utilicé el equipo Me encantó la forma en que se desenvuelve El equipo es muy bonito, es ergonómico completamente Creo que el sistema operativo va excelente Pero bien, lo iremos viendo a lo largo del review completo Para aquellos que no han visto o no vieron el unboxing Vamos a repasar las características físicas de este Meizu Note 8 Tenemos una pantalla con una diagonal de 5,99 pulgadas Sin notch, ahí lo podemos ver Una resolución Full HD Plus Además de eso contamos del lado derecho con botón de encendido y apagado Y subir y bajar volumen En la parte de arriba absolutamente nada En la parte de atrás tenemos flash en la parte de arriba Doble cámara de 12 más 5 megapíxeles El lector de huella que funciona muy bien Meizu en la parte baja Dos bandas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo Para mejorar la recepción Estas vienen en plástico Recordarles que este equipo viene en un solo bloque de aluminio Y siempre incluyen este tipo de banda Como lo vimos en el Umidigi S2 o S2 Pro Incluye bandas en plástico aquí en la parte de arriba Para mejorar la recepción Del lado izquierdo contamos con un slot para dos nano SIM O una nano SIM y una micro SD En la parte baja jack de 3.5 El centro de carga micro USB Que es tal vez lo único que pudiera yo reprocharle a este equipo Me hubiera encantado que fuera tipo C Y una serie de bocina por acá Tal cual Este es el dispositivo Trae cristal 2.5D Me encanta la manera en la que lo ponen Ya que sobresale del cuerpo de aluminio Hacia la parte de arriba Esto hace que se vea mucho mejor Y da esa sensación de que si está un poco curvo Lo que es el 2.5D Obviamente bueno hay que protegerlo Porque al momento de una caída de planchazo Pues iría directamente cristal hacia piso Entonces ese es un punto que puede ser positivo en algunos aspectos Pero también pudiera llegar a ser negativo Otra cosa importante El equipo no incluye su funda de silicón Ni nada parecido Viene tal cual así Lo estuve utilizando de esta manera El tipo de acabado evita que se raye O que tenga algún detalle Y a pesar de que lo traje sin protección Creo que se mantuvo al 100% en cuanto a estética Bien vamos a probar lo que siempre checamos En estos equipos que es el lector de huellas Tocamos y despertamos Vamos a hacerlo nuevamente Tocamos, despierta Una vez más Acerco el dedo Tocamos Y desbloquea Es bastante rápido Tal vez se queda un poquito corto Comparado con algún Xiaomi Posiblemente Pero lo hace bien Y lo hace siempre a la primera Entonces eso es un punto bueno Y creo que va bastante bien En cuanto a lo que es el lector facial Vamos a probarlo Listo Ahí me observó Pero debemos de deslizar hacia la parte de arriba Vamos a hacerlo una vez más Despertamos Me observa Cambia la carita a una palomita Y hacemos hacia arriba Listo Lo hace bien también En condiciones de poca luz Le cuesta un poquito de trabajo Pero en condiciones óptimas de luz Lo hace sin ningún problema Bien Una vez dicho las características físicas De este dispositivo Vámonos a los diferentes apartados De este Meizu Node 8 En cuanto a lo que es la pantalla Tenemos 5,99 pulgadas de diagonal En una resolución Full HD Plus Creo que los colores vienen muy bonitos Es una de las mejores pantallas En equipos de gama media Que he probado Creo que la saturación de colores Exacta Se ve muy bien Además de esto Con lentes oscuros No pasa que se deje de ver De repente pasa que con lentes oscuros Que son polarizados No se ven las pantallas Tienes que ponerlo de esta manera Para que se vea En este caso no En este caso se ve perfectamente Creo que muy positivo El aspecto de la pantalla Los marcos bastante bien reducidos Redondeados los bordes Lo que logra que se vea muy estético Además de eso Contamos con un pequeño LED De notificaciones Por aquí por la parte de arriba Lo que hace que tengamos Ese frontal bien aprovechado En cuanto a lo que es La reproducción de videos Creo que va bastante bien Obviamente se disfrutan muchísimo Los videos Porque los colores Están bastante vivos Esta pantalla Me dejó sorprendido Creo que muy bien Pareciera que fuera AMOLED Aunque no lo es Es tecnología IPS Y logró un desempeño Para mi gusto Excepcional En cuanto a lo que es La conectividad El equipo presenta Todas las bandas necesarias Para funcionar en México Contamos con banda B2 Banda B4 Banda B5 Y banda B7 Para los amigos Que son de España Tiene también banda B20 Así que En conectividad excelente 4G En Tepic Naderit No me alcanzó a dar Los 4.5G Pero si 4G estable 4G LTE estable Perfectamente Así que En conectividad excelente En cuanto a lo que es El Wi-Fi Creo que tiene buen rango De distancia En relación a lo que es El Bluetooth También funcionó excelente Pude emparejar El dispositivo Con todos mis aparatos Que tengo Y no sufrí De ningún detalle De que se desemparejara Por lo que creo que En cuanto a conectividad Bastante bien Además de eso Lo utilicé Compartiendo El internet Hacia el estéreo De mi vehículo Y lo hizo De una manera Muy buena Estuvo en todo momento Conectado el estéreo Logrando una conectividad Y una rapidez De internet Que me dejó Con un buen sabor De boca En el apartado de batería Al principio En el unboxing Dije que no estaba seguro Si fuera a traer Carga rápida Porque el equipo Era micro USB Sé perfectamente Que los equipos Con micro USB Pueden tener carga rápida Pero de repente Hago ese tipo de comentarios Para sembrar la duda En los espectadores Y que vean El review completo Son algo De estrategias Para que sea De esta manera En el caso De este equipo Si trae carga rápida Me dio una carga total De alrededor De uno a uno Que viene siendo Una hora con 40 minutos Un total del 100% De la batería Recordemos que la batería De este equipo No es muy grande Son 3600 mAh Así que la carga rápida Funciona excelente Para mi gusto Y el desempeño De la batería Genial Creo que la batería Se comportó muy bien Llegué al final del día Casi todos los días Con un 10 o 15% A pesar de que Le cargué algo de trabajo Obviamente Como siempre les digo Si eres gamer Pues ningún equipo Tendrá la batería necesaria O suficiente Para poderte dar abasto Pero para un usuario Promedio común Creo que llegará Sin problema A terminar sus días Con la batería Incorporada En este equipo En el apartado De videojuegos Aquí pueden ver ustedes El equipo Lo probé con Pug Mobile Siempre pruebo con Pug Porque es un poquito Más pesado Más demandante El videojuego Se comportó De una manera Muy buena Obviamente Está a gráficos bajos Pero lo que si Me sorprendió Fue que a pesar De que el equipo Es en un solo Borqué de aluminio No calentó Demasiado Entonces Si calienta un poco Obviamente Todo equipo calienta Al momento de correr Un videojuego Pero se comportó De una manera Bastante decente Creo que En general El procesador Snapdragon 632 Le da Un buen Desempeño Y logra Que el equipo A pesar de no estar Enfocado al segmento Gamer Nos de buenos resultados Y bien amigos En el apartado Fotográfico El equipo cuenta Con una cámara frontal De 8 megapíxeles Y dos cámaras Traseras De 12 más 5 megapíxeles En la parte trasera Creo que se comporta Excelentemente Creo que hace El efecto bokeh Muy natural Logra unas fotografías Bastante buenas Obviamente Creo Tal vez Que no es La mejor cámara De su segmento Pero si logra Buenos resultados A pesar de todo Creo que el hecho De que El equipo Haga el efecto bokeh Bien Que tenga buenos colores Que tenga buena resolución Hace que La fotografía Se disfrute Tal vez Como les digo No sea La mejor cámara Del mercado Pero lo logra Hacer correctamente En cuanto a lo que Es la cámara frontal Creo que a pesar De ser solamente De 8 megapíxeles Logra buenos resultados Es importante Quitarle el modo Belleza Para que la fotografía Salga bien Porque con modo Belleza Siento que Se ve un poquito Borrosa No me agrada Mucho el resultado Que da con modo Belleza Sin embargo Quitando el modo Belleza Logra resultados Bastante decentes Y bien amigos Llegamos al final De este video Y vamos a dar Un resumen Acerca de este Meizu Note 8 De entrada Pantalla Con buenos colores Con buena resolución Y que se disfruta Muchísimo Al ser 6 pulgadas En un cuerpo Bastante conseguido En cuanto a lo que Es el peso del equipo Para nada pesado Se siente súper bien En mano Muy delgado Y creo que Ergonomía Sería una palabra Perfecta Para describir A este equipo En cuanto a lo que Es diseño Creo que Este color rojo Se destaca muchísimo La cámara situada En el lugar correcto El lector de huella También Llegamos fácilmente A él con nuestro dedo Y en cuanto A lo que es El frontal Creo que Bastante bien conseguidos Tanto el marco De abajo Como el marco De arriba Obviamente Los laterales Pues lo más reducidos Posible Logrando una excelente Experiencia Al usuario En cuanto a lo que Es la capa de flame Con la que cuenta Este equipo Creo que Va bastante bien Logra ser Muy parecida A mi Wii De repente De Xiaomi Pero con Sus adecuaciones Obviamente Hay a quienes les gusta Habrá quienes no les guste Cosa importante Antes de que Terminemos este video Es comentarles Que el equipo No reconoce Nova Launcher ¿Por qué? Porque por ahí El sistema operativo De flame Tiene alguna discrepancia Con Nova Launcher Que no permite Que se deje como Launcher por defecto Así que Pues hay que Pensar En que el equipo Se verá de esta manera Y habrá Pocas posibilidades De cambiarle La interfaz Además de eso Creo que Se comportó muy bien Cámara frontal Excelente Cámara trasera De la misma manera En cuanto a batería Como les dije Perfecto El rendimiento Fue genial La carga rápida Presente En este dispositivo Y En cuanto a lo que Es el apartado De conectividad Como les comenté Hace algún momento El equipo trae Banda B2 Banda B5 Banda B4 Y Banda B7 Por lo que funciona 4G Con AT&T Con Unifon Con Telcel Y hasta con Movistar Cosas que no me gustaron Tanto del equipo Es que Bueno pues Cuenta con Conector de carga Tipo micro USB Creo que ya debería De haber venido Con ese Tipo C Para que fuera Pues un poquito Más moderno En ese aspecto Fuera de eso Creo que va muy bien Me encantó muchísimo El diseño Es el único Pero que le puedo Llegar a poner En el centro de carga Que a final de cuentas Pues no creo que sea Más allá Que el hecho De que Lo tengas que cargar Con tu cable tradicional Inclusive de repente Pues es hasta bueno Porque Todo el mundo Tiene un cable Micro USB Y poca gente De repente Tiene tipo C Y a la hora Que se te anda Descargando Por alguna otra razón Al querer andar Consiguiendo un cable Pues no logras Conseguirlo fácilmente Pues bien amigos Recordales que estoy En Facebook Estoy en Instagram Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Recuerda que cada vez Somos más personas En esta comunidad Que Reviews MX Naya está hecho Para que Resolvamos Todas nuestras dudas Que podamos Apoyarnos unos a otros Y lograr una Excelente comunidad Que estemos Por ahí Conviviendo En perfecta Armonía Pues bien amigos No me queda más Que recordarles Que mi nombre Es Boyo González Que esto es Reviews MX Suscríbete Dale like Hasta pronto ¡Gracias!